Música Adelante Fulvio Gracias Amado, gracias Gerjan, gracias Francis Hoy yo quiero escuchar, compartir con ustedes la opinión del doctor Guerrero Heredia que para mi es uno de los galenos más edificados en República Dominicana ¿En qué área? Porque se ha dedicado a Psiquiatría A psiquiatría, a profundizar Yo quiero escucharlo, con relación al tema que hemos abordado toda esta mañana del asunto de la cuarentena, el estado de emergencia y eso y luego también compartir dos videos que envié sobre el comportamiento del pueblo dominicano Vamos a escuchar al doctor Guerrero Heredia ¿De qué toque de queda nos están hablando? Cuando un transeúnte llega a su casa después de pasar un carro público y montarse con 10 personas, usted lo quiere trancar de noche Cuidadito con lo que esté inventando el ministro de salud Porque si usted no amarró a su población cuando tenía que hacerlo En marzo, cuando usted dejó libre a la paciente de San Francisco de Macorís que provocó el brote más grande de este país ¡Culpa suya! Entonces ahora usted me va a decir que tres meses después Usted está amagando con hacer más demagogia porque usted lo que se ha convertido es en un cuadro político Usted se ha descartado como científico Usted no puede seguir en ese cargo Y yo reto a que el secretario de salud venga a la receta médica de la Z y nos diga cuál es la causa por la cual usted quiere hacer un toque de queda más fuerte Científicamente hablando ¿Por qué usted quiere arreciar? Usted acaba de decir hoy que el porcentaje de positividad está en 17% Que ya tenemos más recuperados que enfermos ¿Cómo es posible que usted quiera dar números cuando en este país en tres meses no se han hecho más de 100.000 pruebas? ¡Qué suerte que de las 100.000 pruebas que usted ha hecho 80 y pico por ciento largo está saliendo negativa con la ciencia No se relaja, no se manipula, no se quiere hacer politiquería barata, burda, mal hecha y a científica El secretario de salud se volvió una etc Ahí escuchamos la voz de Guerrero Heredia En su participación sobre lo que es la cuarentena y la pandemia Y ahora yo quiero que me pase en el video de cómo anda el pueblo en la noche Eso en el día En el... en Baos me parece que es En los bañarios Y eso en la noche repartiendo las dádivas que le están dando de noche así que andan en la calle para eso que ustedes quieren toque de queda ¿no verdad? para eso que están asustados ya están como mirando por los lados vamos a coger toda la funda denla den aquí vengan le vamos a coger todo no vamos a votar por ustedes todo le vamos a coger no vamos a votar por ustedes para que ustedes vean es para afuera que van todo se lo vamos a coger es para afuera que van todo den la funda vengan que le vamos a coger todo pues van para afuera bueno volvamos aquí lo cierto es que está hasta de más poner los videos porque lo hemos visto prácticamente el pueblo se está dando cuenta de lo que está pasando lo cierto es que hay una violación a la ley electoral pero también hay una violación a la ley constitucional porque en estado de emergencia se otorga porque está inscrito en la constitución ese derecho de estado de emergencia y cuando no se cumplen entonces hay una violación es decir que estamos frente a violadores dentro del mismo estado de la ley que nos debe regir a todos y esto es grave grave porque se supone que todos somos dominicanos y se supone que todos tenemos el mismo derecho grave también porque aquí hay cierta complacencia ciertos oídos sordos ciertos ojos ciegos de las autoridades que tienen que velar por el cumplimiento de esta ley y es grave también porque estamos tratando un asunto de salud independientemente si me favorece o no me favorece estamos jugando con la salud del pueblo estamos poniendo en riesgo la salud del pueblo estamos aventurando con la salud del pueblo estamos diciendo a nosotros no nos importa la salud del pueblo vamos a aprovechar las condiciones que hay para nosotros quedarnos que esto es lo que nos importa entre todas la más grave creo es la que tiene que ver con las consecuencias donde encierran vidas humanas como es posible que por un lado estemos haciendo los esfuerzos para salvar vidas y por otro lado estamos haciendo alegremente las actividades para poner en riesgo miles de vidas este jueguito de la continuidad y la no continuidad yo creo que debe basarse precisamente en lo que nosotros tenemos el estado de emergencia la cuarentena la cuarentena y hacer eficiente cada una de las modalidades que se han implementado para evitar más contagios para evitar más muertes no debemos basar más que en un acto desesperado de pedir una emergencia para sacarle un provecho político en hacer eficientes las medidas que deben de cumplirse bajo las condiciones de pandemia que estamos viviendo seguir educando al pueblo y seguirle dando al pueblo las herramientas que necesita para hacerle frente a la pandemia pero de una manera digna de una manera responsable de una manera también de estado que no sea simplemente por el hecho de sacarle provecho político muchas gracias bien gracias gracias Fulvio por el comentario por los comentarios